Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube En este vídeo en especial no os mostraré canarios, pero esto es igual o más importante que los canarios Ya veréis por qué En este vídeo os mostraré cómo se debe de actuar ante la gente que supuestamente nos engaña Nos timan o etcétera, es decir, ya os enseñaré todo cómo hay que hacer con el procedimiento Y todo por si compramos, cómo tenemos que enviar canarios, de todo, primero ante todo Lo más importante, para comprar canarios tiene que haber tres grandes motivos Uno, una persona que sea de confianza, que haya vendido ya a alguien conocido, que tenga buenos canarios Y que tenga disponibilidad y que sepa que es legal En fin, yo contaré de mí Yo he enviado ya más de 400 lotes de canarios en toda mi vida, más de 400 Y este año pienso mucho más, porque voy a vender mucha cantidad de lo que tengo Porque ya lo tengo como señal y lo tengo todo apuntado Es más, yo os puedo decir sinceramente Debo una pareja de timbrados del año pasado a Roberto de Vigo Que el de aquí le mando un saludo Que él no quería el dinero y dijo, guárdamela Pues yo soy legal y lo guardo, ¿por qué? Porque la credibilidad está ante todo Ante una venta de canarios y tu honorabilidad como criadero Es decir, que hay que ser legal y si no, no es por ganarte Y nunca estafar Decir la verdad, estos canarios son tal, tal, tal y tal Tiene tal defecto y tal todo Y si los quieres más o menos Y siempre decir la verdad No cuesta trabajo Porque te venden gato poliebre Y al final ellos mismos se cierran las puertas Por lo menos mi pensamiento Y yo por lo menos lo hago así, ¿eh? Yo por lo menos, ¿eh? Yo siempre legal, digo, si quieres, ta, 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 ta Siempre se puede tratar Y siempre se habla En fin Os voy a poner lo que es importante Hay un tal hombre Que está comprando, vendiendo Gilgueros Mutados Que me han llegado ya rumores Varias personas que han sido estafados por él Y os voy a decir primero lo que hay que hacer Primero Siempre hace una transferencia bancaria Porque es un dinero que se puede justificar Como vemos aquí ¿Lo ven? Bueno, aquí lo ven Los 100 euros de los Gilgueros Mutados De a cuenta ¿Lo ven? Lo ven y siempre pone detalles Pago Gilgueros Mayor Mutados Siempre los datos de uno Y supuestamente Este hombre es un estafado Siempre supuestamente Mirad este nom Quedaron con este nombre Este de aquí Ilí, Alessandro y Onus Quedaron con este nombre Este hombre Está estafando sistemáticamente a mucha gente A mí Os lo digo de verdad Me ha pagado Pero yo lo hago Me ha devuelto el dinero Por el temor de salir este hombre en el Youtube Yo lo voy a mostrar Porque no quiero que estafe a nadie De que me están viendo a mí Porque este hombre es un supuesto estafador Porque lo que me da coraje es Que uno sea tan legal Y gente como este Se aproveche De gente de que no tengan recursos Que a lo mejor 100 euros para mí no es nada Pero un muchacho Que está empezando Con los 100 euros Pues tiene que hacer un aviario completo Y a mí Me da mucho coraje De esta gente Y esta gente Solo que hay que denunciar Y ponerlos aquí en los comentarios Y os pondré Que es lo que hay que hacer Primero Ir a comisaría Que no os devuelves dinero Patatín patatán Tengo problemas No sé qué Primero Os debe de enviar El número de envío Porque así lo podéis seguir Siempre Siempre que la pagáis Dice ¿Cuándo me lo envías? Tardía Digo Dame el número de envío Porque por internet Se puede saber Donde está el canario Y por donde está Y la agencia Siempre Muy importante Dos Siempre pedid Una denuncia Literalmente Lo ves Denuncia Es más A mí los agentes Me han confirmado Que tiene más de 10 denuncias Por estafa Supuestamente Siempre Supuestamente Y ponemos Kilo B Comprar un jirguero La cantidad de 100 euros Y quedaros con esta cuenta ¿Eh? Quedaros Supuestamente Si os da esta cuenta Es para engañaros Literalmente Esta de aquí Quedaros Porque si os dan Cualquier de estos Y si Y este Mira Aquí este nombre Y a mí no me importa Y es del teléfono De este hombre Si tenéis Cualquier grupo De whatsapp Este teléfono Ya sabéis Que supuestamente Os puede engañar Por lo menos a mí A mí A mí Ante el temor De salir este hombre En el youtube Me ha devuelto el dinero Pero Patatín Patatán Peleando Le he tenido que poner La denuncia Y en teoría Todavía no me ha llegado Me ha dado Recibo falso Etc Etc Todo mentira Todo mentira Y ya en teoría Está bien hecho el recibo Pero yo ya Es que me da igual Y os lo digo de verdad Ante Ante Una estafa de canario Primero Tened en cuenta Comprar la gente A gente De confianza De respeto Que a lo mejor Este hombre Siempre me ha enviado Y me ha enviado Esta calidad Pero que sea siempre legal Segundo Pedir números de envío Muy importante Y la agencia Con que se ha hecho Porque así Le seguís El seguimiento De los canarios Siempre Y tercero Que os hago una foto Digo enviame una foto De los canarios Yo siempre hago Yo siempre hago lo mismo Le doy mi teléfono Le envío una foto De los canarios De lo que le voy a enviar Número de anillas Le estimo el precio Y todo legal Siempre lo hago bien No he tenido problemas Con absolutamente Porque lo que hay que hacer Legal También es verdad Que me han llegado Para un muerto Y le he devuelto Completamente el dinero Siempre que me envío Una foto Y el número de anillas En fin Y antes Si os estafa O lo que sea Porque de esto A mí esto Os lo digo de verdad 100 euros a mí No me importa Porque a mí 100 euros Son 100 euros Pero a mí un chavalillo Que aquí cuesta mucho La canaricultura Y la avicultura Porque se está perdiendo Porque es una afición Que cada vez Se está poniendo más cara Pues me da coraje De que esté colega Porque coja Y estafe Y si tenéis Algunos más por aquí Yo ya investigaré Y llamaré A los propietarios Y ya Y ya veré También tengo otro por ahí De correa de río Que ha estafado Uno Supuestamente A unos menores Y a mí me da Mucho coraje De esas personas Porque esta Es una buena Bonita afición Y por gente Como esta Se hablan malamente Y se quita Y así que Haced lo que os digo Si tenéis Algunos más Ponedlo en los comentarios Y a mí no me da miedo A que me denuncie Porque a mí Lo que me da coraje Es que a mí Me gusta esta pasión Me gusta la canaricultura La bicultura Os muestro de todo Y gente como esto Hace que Que te entren Gana de quitarte Y por eso Lo denuncio Así que Disculpad mi tono Así que Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de youtube Hasta luego Adiós Amigos de los canarios